El pasado martes 13 de agosto la Comisión de Fiestas Sofinavia celebró el Día del Socio en la Dársena de Navia y todo ello acompañado de música de 6 a 9 de la tarde. A esa hora se repartieron bollos preñaos, botella de vino o refresco y un postre donado por René Picot previa presentación. El vale correspondiente y durante la tarde en la nave municipal el puerto juegos con hinchables para las niñas y niños y animación. ¡Gracias!